Gráveme, don Quique. Estas son las noticias más importantes que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora. Nunca más injusticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide perdón por los agravios cometidos contra yaquis desde la conquista hasta el día de hoy. Frente a la tribu yaqui, Cuauhtémoc Cárdenas reaparece en el templete junto a Andrés Manuel López Obrador y pide al presidente cancelar acueducto que lleva agua a Hermosillo. También protestan por yaquis desaparecidos en evento de Andrés Manuel López Obrador en Sonora. México buscará reorganizar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, dice Ebrard a senadores. Aprovecho para agradecerle a Ricardo Rica por los cinco dólares de Superchat que nos envía. Dice saludos, Vicente, desde Tijuana. Felicidades ya que hicieron los chayoteros el buen equipo que formaste. Muchas gracias, mi Ricky Riquín Generosín. Ya ve que el otro es Profugín o Canallín. Ricky Riquín Generosín. Gracias, muchas gracias. Adiós a la iniciativa Mérida. México y Estados Unidos anuncian un nuevo acuerdo de seguridad. Revelan presuntos nexos de Enrique Peña Nieto con el narco y eso sería pieza clave en el caso Ayotzinapa, de acuerdo a lo que publica al otro lado del mundo Anabel Hernández. La Fiscalía General de la República oculta declaración de militares sobre Ayotzinapa a siete años del ataque a los normalistas de la normal rural de aquel lugar. Tomás Herón dictó verdad histórica sobre Ayotzinapa, dice el periodista Temoris Greco, en un reportaje publicado en el periódico Milenio, que el entonces director de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio habría utilizado videos de las declaraciones hechas dos meses antes por otros acusados durante el interrogatorio y tortura de Felipe N. El Cepillo para que otros también dijeran más o menos lo mismo. Juez ordena aprehensión de otros diez involucrados en el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Álvarez Puga. Frena Fiscalía e investigación contra Gloria Trevi. Así lo dicen desde el espacio institucional del diario El Universal. señalan que la Fiscalía frenó la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por defraudación fiscal y lavado de dinero. Germán Martínez manda mensaje a Andrés Manuel López Obrador. Nueva bancada en el Senado. Le tiende la mano. Aborto legal. Ya mujeres marchan en la Ciudad de México y el resto del país por la despenalización del aborto. desempleo baja a 4.3 por ciento. En agosto representa dos y medio millones de personas. En temas del COVID-19 notifica la Secretaría de Salud 700 muertes y más de 9 mil casos en las últimas 24 horas. El foro consultivo recibió más de 450 millones de pesos con Fox, Calderón y Peña. La revista electrónica, sin embargo, MX señala que el foro consultivo científico y tecnológico recibió 455 millones 384 mil 179 pesos con 29 centavos desde 2003 hasta 2018 en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Según ha reconocido la propia asociación civil que por ley accedía a estos recursos a través del CONACYT, instancia con la que ahora mantiene una disputa legal. Y fíjese nada más cómo son las cosas. Nancy Flores, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, revela que la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico transfirió ilegalmente 1 millón 383 mil 802 pesos con 83 centavos a la tarjeta de crédito con número de cuenta 3766-897721-91009 expedida por American Express de un total de 50 millones de pesos que en 2018 le otorgó el CONACYT para presuntamente desarrollar investigaciones científicas. Ah, pero hay persecución contra los científicos en México, ¿no? Van 386 denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera en lo que va del sexenio. Le agradezco a Luis Garrido por los 5 dólares de Superchat que nos acaba de enviar. Nos manda saludos, mi querido Luis. Muchas, muchas gracias por aportarle a nuestra independencia para que sigamos hablando de todo y de todos. México, el país de América Latina con más riqueza en pocas manos. Un nuevo informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Sociedad señala con datos de la revista Forbes que entre los países de América Latina México es el que tiene mayor concentración de riqueza en menos manos y una de las economías que se resiste a relanzar impuestos al patrimonio. La que sí lanza, pero una alerta por circulación de medicinas falsas con fentanilo producidas en México es la DEA. La DEA lanzó una alerta nacional por la circulación de medicinas falsas que contienen hasta 2 miligramos de fentanilo producidas en su mayoría en México con químicos chinos. Reaparece el Niño Verde en la toma de posesión del ahora gobernador de San Luis Potosí, El Pollo, El Pollo Gallardo. Fiscalía confirma detención de José Alejandro Martínez, alcalde de Quecholac, Puebla. Policía Militar controlará seguridad de aeropuertos y carreteras del país para junio de 2022. Agradezco también a Alena Isa Guerrero por los 100 pesos de Superchat que nos están llegando en estos momentos. Dice, es un gusto verlo y escucharlo todos los días. Vicente, yo soy miembro de los tres canales. Que Dios lo bendiga a usted y a su equipo. Muchas gracias, Alena Isa Guerrero, por ese apoyo que sí se siente. Gracias por los 100 pesos de Superchat. Masacran a otras cinco personas en Chihuahua. Son las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias. Gracias por respaldarnos. Suscribiéndose a nuestros canales no cuesta. Dándole clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube envían las notificaciones. Por ver y compartir nuestros videos. Por darle clic en el dedito hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo. Que son los likes que necesitamos para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo. Y como lo he estado señalando. Gracias.